A partir del domingo 7 de abril, los mexicanos adelantaremos una hora a nuestro reloj para aprovechar más la luz del día y con ello, contribuir a cuidar la energía en beneficio de México. No lo olvides, el domingo 7 de abril inicia el horario de verano. Para tu comodidad, adelanta tu reloj una hora el sábado 6 de abril antes de irte a dormir. El horario de verano es por el Bien de México. Secretaría de Energía. Secretaría de Energía.